La revista Ciudades, Estados y Política del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia invita a la comunidad académica a participar en los números 1, 2 y 3 de su volumen 8. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre para temas que aporten al debate de los fenómenos urbanos, las relaciones entre ciudades y estados, la conformación política de la ciudadanía, el análisis territorial y las transformaciones físicas, económicas, culturales y sociales de las áreas urbanas. Envíenos su manuscrito y sea parte de la revista Ciudades, Estados y Política. Las instrucciones y condiciones están en www.ieu.unal.edu.co Consulten la revista en el portal de la Universidad Nacional de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!